La central termoeléctrica Antonio Viteras de Matanzas está sujeta a un proceso de mantenimiento con el propósito de restablecer la generación de 280 megawatts, mejorar la disponibilidad de aire para la combustión, cambiar las dos bombas de circulación y efectuar la limpieza de la caldera. El miembro del Buro Político y Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, en intercambio con directivos y trabajadores de la planta matancera, conoció las complejidades y el adelanto en los trabajos de reparación. Además, se interesó por las medidas a implementar en el centro para la tercera fase de la etapa de recuperación post-COVID. Hasta el Centro Politécnico Josué País llegó el dirigente cubano, acompañado por el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Iván Izquierdo Alonso, y el vicepresidente, Mario Sabines Lorenzo. La institución docente recibe los beneficios constructivos en todas sus áreas gracias a la intervención de la cooperativa no agropecuaria Sankoff. Allí iniciarán su preparación el próximo curso escolar cerca de 400 alumnos en las especialidades de petróleo, alojamiento hotelero, comercio y gastronomía. Lazo Hernández también participó en la reunión de chequeo de los indicadores productivos con el sistema de la agricultura. Llamó a aumentar la eficiencia y los rendimientos, sembrar todas las áreas y hacer uso de la ciencia y la técnica para así explotar las reservas del territorio en tiempos donde la producción de alimentos resulta una prioridad. Desde Matanzas, Eliana Tauas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.